Porque somos amigas, ¿no? Exactamente, somos amigas. Sí. Y las amigas, pues... Pues hacen cosas. No, no me decían, no, no. ¿No qué? Que no, que no. Que estás topeta de gente y... Pues que no lo pueden ver. Pues sabes, una cosa que me da igual. ¿Y si viene calle? Me da igual. Que no, tía, que no deberíamos ver. Me da exactamente igual.